Si usted empiece a declarar bendición y favor sobre Puerto Rico, ¿cuántos lo creen en esta hora? Levanta tu mano al cielo y dígale al Señor, Señor, haz llover, dígaselo, dígaselo, haz llover, haz llover, haz llover. Que envíanos tu lluvia, haz caer, envíanos tu agua, danos de beber, es el momento de... Que hagas llover sobre todos, que hagas llover sobre todos, haz llover, Señor, haz llover, Señor. Tu lluvia, que desciendo tu amor, haz llover, haz llover, cante conmigo. Envíanos tu lluvia, haz caer, envíanos tu agua, danos de beber, es el momento de... Que hagas llover sobre todos, que hagas llover sobre todos, haz llover, Señor, haz llover, Señor. Envíanos tu lluvia, que desciendo tu amor, haz llover, Señor, haz llover, cante conmigo. Envíanos tu lluvia, bendición, Señor, hoy en sana nuestra tierra. Abre los cielos, abre los cielos, derrama tu poder, llena nuestro ser. Abre los cielos, derrama tu poder Abre los cielos, me llena nuestro ser Abre los cielos, derrama tu poder Abre los cielos, ven y nunca llévanos Abre los cielos, derrama tu poder Abre los cielos, que hagas llover sobre todos Que hagas llover sobre todos Haz llover Señor, haz llover Señor, que hagas llover sobre todos Que hagas llover sobre todos Haz llover Señor, haz llover su lluvia Derrama tu poder Derrama tu poder Él llueve sobre mi nación Con tu amor, con tu fuego abrazador Haz llover Aleluya Señor, sobre todos Que hagas llover sobre todos Haz llover Señor, haz llover Señor Señor, conmigo una última vez Que hagas llover sobre todos Que hagas llover sobre todos Haz llover Señor, haz llover tu lluvia Aleluya, aleluya, aleluya Haz llover Mario Haz llover Haz llover Si Jeep 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 Vi εν . . . .